No me supiste amar, no me quisiste bien, hablemos claro Mi talla ya no te va, fuiste poco pincel para mi cuadro Ya lárgate a volar, el minito de amor No hay lugar para ti, ya no te amo Regresa a tu lugar, pues tengo otro amor Y ella sí sabe amar, no me dejas sangrando ¡Bueno que! ¡Bueno que! ¡Bueno que! Suena la banda, señoras y señores Y los amaneadores, amaneadores ¡Bueno que! ¡Eso! ¡Nicolas vencen en fiesta! ¡Bueno! 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 ¡Familia Romero! ¡Oa! ¡Bueno que! ¡B Extiene un traje kişi hasta por acá! ¡Ya唇! ¡EY! ¡Todo! ¡Todo! BAILAMOS! ¡BailAMOS! бAILAMOS! ¡Bailamos mis amigos! Suena la banda señoras y señores Los nuevos amanecidos Amigos, dame un poquito de voz papi Hacerme la gauchada ¡Arriba, señoras y señores! ¡Eso, los amaneadores! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Uno, dos, tres, zapate, vamos! ¡Otra vez! ¡Todos, todos bailamos, bailamos, bailamos! ¡Suelta! ¡Todos nos enamoramos, señoras y señores! ¡Los nuevos amanecidos, mi amor! ¡Y otra vez, sí! ¡Para mi amor, imposible! ¡Dedicamos, señoras y señores! ¡Y esto qué dice! Yo que todo te di sin condiciones Yo que te hice feliz Sin me traición y todo te perdoné Con la esperanza de mirarte cambiar ¡Sí, mi amor! Y hoy tan solo llorar ¡Me quedo de ganancia! ¡Cómo me pagaste, te van a pagar! ¡Cómo me olvidaste, te van a olvidar! En la ley de cupido Tú ya lo verás Si estoy llorando También llorarás ¡Zapateo, zapateo, zapateo, zapateo! ¡Y zapateo! ¡Bueno qué! ¡Bueno pa, bueno pa! ¡Eso! ¡Y se armó la fiesta, señoras y señores! ¡Eso! ¡Buenas noches, mis amigos de Ciclolovense! ¡Arriba, arriba, 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 arriba ¡La gente de Ramones! ¡La gente para que el pollo! ¡Opa, gente sí! ¡La gente de Capití, vamos! ¡Seis de agosto, seis de agosto! ¡Día de nuestro patrón San Cayetano! ¡Paraje Capití, señoras y señores! ¡Familia Ramírez! ¡Epa! ¡Estamos con todos ustedes! ¡Los nuevos amanecidos, por supuesto! ¡Suena la banda, señoras y señores! ¡Eso, eso, eso! ¡Los bailarines, felicitaciones! ¡A la familia Sánchez! ¡Dedicamos, señores! ¡Le metimos zapatos! ¡Zapatos! 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 ¡Cuídense! ¡Todo, todo, todo, todos! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Todos! ¡Zapateaditos! 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 ¡Los al piso! ¡No para! ¡Zapatele! ¡Zapateaditos! ¡Llegó la diversión! ¡A no aburrirse! ¡A no aburrirse! ¡Vale! ¡La noche está en pañales, señoras y señores! ¡Bailamos en vivo! Familia Romero ¡Taco! 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 ¡Dale petiso! ¡Dale petiso! ¡Eso! 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 Familia Romero Pérez con cariño ¡Para todos ustedes! ¡Dale mi amigo Milton! ¡Jojo! ¡El 6 de agosto estamos con vos amigos! ¡Vuelta y zapate! ¡Eso! ¡Eso! ¡Zapatia! ¡Vos zapatia! ¡Vos zapatia! ¡Vale zapatia! ¡Vale zapatia! ¡Dale! ¡Sensacional la fiesta! ¡Winolet! ¡Todos! 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 ¡Arriba familia! ¡Todos bailamos! ¡Todos bailamos! ¡Todos bailamos! ¡Hermosa noche! ¡Para bailar y zapatear! ¡Mueva! 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 ¡Dale María! ¡Dale María! ¡Mueva! 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 ¡Seguimos enganchando por todos ustedes! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Y esto que dice señoras! ¡Sí señor! ¡Bueno, bueno, bueno! Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozca toda la verdad Corazón Yo he nacido pobre Así quiso el destino Más también los pobres Tienen derecho a amar Tienes que quererme Si miras los trapos Que cubren el puerbo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Esta propuesta De cariño Decilo ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Es la más limpia Intención del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor ¡Epa! 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 ¡Taco, taco, 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 taco! ¡Esas señoras y señores! ¡Que viva la Virgen de extranjero! ¡Que viva! ¡Eso! ¡Y otra vez! ¡Zapateale! ¡Taco, taco, 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 taco! ¡Taco, taco, taco! Eso, eso, eso Todos, todos, todos Para mi amor imposible Salud, palmar, vale Oh, qué necesitas Los duimos Amanecidos Mueva, que mueva, que mueva Y se viene el calor Zapatear Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva Zapateamos, zapateamos, zapateamos Todo el mundo Y el taco, y el taco, y el taco Y el taco, y el taco Mueva Dale, gentecito, dale, gentecito Está gordo, pues El maizano No, que te caiga, no, que te caiga Dale, petiso Dale, petiso De los vemos al piso De los vemos al piso Dale, petiso De los vemos al piso Uno, dos, tres A bailar Dale, pues salí de acá Salí, petiso Salí de acá Upa, petiso Upa, petiso 9, 8, 7 A bailar, a bailar, a bailar Nueva Upa, upa, upa Tengo de mierda Tengo de mierda Suena la banda Señoras y señores ¡Eso! ¡Eso, por todos ustedes! ¡Uy, no! ¡Puep, puepa! Nos enamoramos Una vez más Salí de Salmán Cantamos al amor Para mi amiga Tati Sánchez Por supuesto ¡Eso! ¡Los vemos! ¡A amanecidas! ¿Y cómo dice? Llegamos tarde Los dos A nuestro encuentro En la vida ¡Seguimos, seguimos! Supimos al comenzar Que un día terminaría Llegamos tarde Los dos La última noche Se muere De nada vale llorar Tú tienes ya Que te esperes ¡Oye! Yo seguiré mi camino Yo seguiré tu camino Ya estaba escrito Que el tuyo y el mío Tenían distinto destino Yo seguiré mi camino ¿Cómo dice? Tú seguirás tu camino Ya estaba escrito Que el tuyo y el mío Tenían distinto destino ¡Felicitaciones a la familia Romero! Y se armó la zapateada Eso, eso, eso Para mi amigo Milton Dale, zapateale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Todos, todos, todos bailamos Todo baila, todo baila Suena la banda, señores Eso, eso, eso La banda, la loca, lo nuevo Amanecido, patrón Eso, eso, eso Suena, suena, suena Para todos ustedes Impresionante la gente De la familia Romero Por supuesto, Romero Pérez En exclusivo Los nuevos Amanecidos TACO, 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 TACO TACO, TACO, TACO Eso, los bailarines Sacándose frío, sacándose frío Pero cómo que hace frío Se hace calor, mi gente Vamos, 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 vamos Arriba, arriba Arriba, arriba Familia Delgado ¡A la gente que no está bailando! Dale, 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 dale Suena la banda ¿Qué tiene la voz? TACO, 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 TACO Eso Y va a salir el sol en cualquier momento ¡Esa! Estamos como bambinos Cuando sale el sol nos vamos a la casa ¡El melero, señoras y señores! ¡Una capa más! ¡Eso! ¡Un saludo con la Winnie Pooh, Ricky! ¡Ot! ¡Suena! ¡Seguimos apañando! ¡Seguimos apañando! ¡Ista! 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 ¡Dale, dale! ¡Para la página! ¡En los nuevos amanecidos! ¡Pero supuesto! ¡Ojo! ¡Opa! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Suena la banda, señoras y señores! ¡Rincón los vence! ¡Familia Romero Pérez! ¡Suena, suena, suena! ¡Para mi amiga Virgi, señoras y señores! ¡El saludo! ¡Buena, pa! ¡Buena, pa! ¡Buena, pa! ¡Buenos los empateadores! ¡Dale, dale! ¡Arriba, promeseros, odés! ¡La Virgen de Itatí esta noche! ¡Todos les rendimos homenaje! ¡Todos les rendimos el honor! ¡Ojo! ¡Oba! ¡Continuamos cantando con los amigos de ustedes! ¡Dale, Juli! ¡Dale, mi amiga Juli! ¡Dale, Juli! ¡Dale, Juli! ¡Y esto se dice! En este triste momento Vengo al pie de tu reja Oye, amada la queja De tu fatal sentimiento Un puñal de sufrimiento Cuando se corazón Me otra pasa Sentimos que cautiva La impaciencia de tu amor Abadaña lo peor De esta vida que era Antaná Para la gente de Paraguay La gente de Borbosa La gente de Villarrica La Mumbaré Le cantamos Polquita, polquita Para ustedes Para mi amor Imposible Y esto dice Curando pura Queime Acompaña la tristeza Oye, amada la queja De tu fatal sentimiento Un puñal de sufrimiento Si el corazón Me otra pasa Está en ti Ope cautivar La impaciencia De tu amor Abadaña lo peor De esta vida quebrantá Seguimos complaciendo Para todos ustedes Polquita, señoras y señores No me vengas a decir Que tú me quieras Porque tienes tanto orgullo Corazón Solo vengo en esta noche De recuerda A decirte cuánto Sufre mi orfana Te adoraba Y jugaste con mis sueños Sin piedad Y tú te alejaste De mi amor Yo no sé Si me quisiste ver llorando Es por eso No te importa Mi dolor Sigue Me metemos zapateo Zapateo Y zapateare Y zapateare Y zapateare Y papapa Todos, todos Trabane la paleta Trabane la paleta Y zapateare la vuelta Y con los vencer Tierra de zapateadores Suena la banda Señoras y señores Para todos ustedes Los nuevos Amanecidos Zapatiales Y zapateales Pura tatata Pura tatata Vamos, vamos, vamos Todos, todos Arriba, arriba, arriba San Luis del Palmar De fiesta Señoras y señores Para todos ustedes Sonando la banda Eso Uno, dos, tres Zapateamos Otra vez Los zapateadores Oh, zapucaite Seguimos Seguimos enganchando Para todos ustedes Y la mano De la arriba La mano De la arriba La mano De la arriba Dale, 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 dale Y esto dice A Jaco A Jaco Este va a escribita A la elegida estrella A esa niña A la siena Por todo irá A la poter Y antes Seguimos bailando Seguimos bailando Aquí a unos tiempitos Con la mano La mano De la arriba De la arriba De la arriba Y antes Hoy caja mi voz No soy ningún atrevido A un murmurante y chupé Si alguna vez al volver Y las palmas arriba y arriba y arriba A mi familia no guay ya A esa niña mi mamá Acá hay comenta y cabezas Bueno, bueno, bueno los amaneadores Seguimos cantando con ustedes Suena la banda señoras y señores Bueno, bueno Para la gente de Paraguay Y esto dice A ti flor de mi vida Cervática sustena Oroje yajacuevo Adiós jebetae Las más tristes palabras Que en el que ya Dios suena Coana de jenduta Quechina de jajaité Se caros de las flores De mi virgen soñado Oroje yajacuevo Adiós jebetae Con raudo, termenino Impino y marrano Oroje yajacuevo Ochipama jebetae Le metemos sabateo Sabateo, sabateo, sabateo Saco, saco, saco Sigue, 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 sigue Eso Señoras y señores Se armó la zapateada Dale Luicho El zapateo Que se escuche, que se escuche, que se escuche Que se escuche Los zapateadores Dale Ahí me gusta, ahí me gusta El de Camperanera Mirad como le zapatea Los nuevos Amanecidos para ustedes Uno, dos, tres Dale, dale, dale Zapateare Dale que te gente Eso Para mi amigo de Poncho Rojo Oh, gentecito Arriba, arriba Todos bailamos Todos bailamos Dale, dale, ven arriba Dale, ven arriba Todos los amigos Zapateando Espectacular Alegría y diversión en la noche Para que los vence Zapateamos Dale 9, 8, 10 ¡Hueva! Zapateamos, zapateamos Bueno, bueno Los amigos Bailamos, bailamos, bailamos Dale, Vinton Dale, Vinton Suena a los nuevos Amanecidos Señoras y señores Para todos ustedes ¡Jueva! ¡Jueva! Zapateamos, zapateamos, zapateamos En vaipapuá De zapatos bañales Joca Joque 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 Dale, papacho Dale, papacho Zaballe la paleta Zaballe la paleta Todos, todos, todos Bueno, bueno, bueno ¡Sensacional, mis amigos! ¡Los tuvimos amanecidos! Uno, dos, tres ¡Amanecidos! Otra vez ¡Sabateale, Gatú! ¡Sabateale! Devienta ese piso Romero se hace pato De nuevo eso se pese Bueno o qué Bueno o qué Le gusta la pizza Al amigo Milton Le gusta la pizza De mozzarella Le gusta la pizza Le gusta la pizza Le gusta la pizza De mozzarella Le gusta la pizza A la familia Romero Le gusta la pizza De mozzarella Le gusta la pizza Le gusta la pizza Le gusta la pizza De mozzarella Bailamos, bailamos Bailamos, bailamos Todos, 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 todos Con la mano Ven arriba Arriba, chicos Todos bailamos Al camarón, brazo Yo tengo un amigo Y lo veo medio raro Le invito a comer a casa Pero él es delicado Si le invito a un guisito Dice que salió salado Dale, dale, dale Dale, dale, dale La mano Ven arriba Y arriba Y arriba Si le invito a un puchero Dice que está aguado Dale poncha celeste Dale Pero un día me cansé Y le dije que enojado No vaya a comer naranja Si aún no lo has pelado Le gusta la pizza Dale poncha celeste Acá enfrente, mirá Le gusta la pizza De mozzarella Le gusta la pizza Le gusta la pizza Le gusta la pizza De mozzarella Le gusta la pizza Al sonidista Le gusta la pizza De mozzarella Le gusta la pizza Le gusta la pizza Le gusta la pizza De mozzarella Comiendo un puchero, me acordé de mi guayna El huesito que brillaba, lo tenía entre los dedos Que cosa tan sabrosa, tiene ese huesito No quiero que termine, me lo como despacito Caracu, 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 que rico tu caracu Caracu, 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 servime más caracu Caracu, 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 caracu Que rico tu caracu, 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 caracu Servime más caracu Bueno Sabateamos, sabateamos, sabateamos Que rompa ese piso, que rompa ese tacho Que rompa esa buena Todos, 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 todos Dale, 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 dale Sabateamos, 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 sabateamos todo el mundo Suena la banda, señoras y señores Amanecido mi amor Y le metemos a Mateo Para que lo vence, no duerme, no duerme, no duerme, se divierte Y se divierte, y se divierte Tanto daño, y no me acostumbro a vivir sin ti La mano viene arriba y arriba Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente, pedíte perdón Le dije que para el sol ya es un poco tarde Fue a cambio de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso de Dios Y le correspondía Después te perdiste En tus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte fe Y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Seguimos sabateando Seguimos sabateando Dale Ricky, dale Ricky, dale Ricky A ver la familia Cuenca ¡Zapateo! 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 Zapateale, zapateale, zapateale Suena la banda señoras y señores Los nuevos Amanecido mi amor Zapateamos, zapateamos, zapateamos Que revienta el piso Bueno, bueno, dale, 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 dale Un poco de vino que se duerme en cartera, dale Bueno, no dejé Todos, todos bailamos La mano viene arriba, la mano viene arriba Los nuevos mi amor Amanecido para ustedes Y otra vez Zapateamos, zapateamos, zapateamos Y las manos arriba, las manos arriba El de Porcha Blanco me está bajando Dale, 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 paisano Sensacional Espectacular, rico los besos, dale Le dejamos el corazón a todos Y nos estamos despidiendo de los grandes zapateadores De San Luis del Palmar Zapateo Nos vemos en la despedida de peregrinos Señoras y señores Fiesta de San Cayetano en agosto Por supuesto Por supuesto Trayendo la alegría y diversiones Para todos ustedes Y los amanecidos Nos despedimos Nos despedimos Nos despedimos de todos los promeseros Dale, 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 metemos el zapate Metemos el zapate Para mi amigo Minto Dime a mi amiga María Dale Último zapateo Eso Todos, todos Méteme el cincuentazo Méteme el cincuentazo ¡Buenole! Eso ¡Que metemos el zapateo, zapateo! ¡Que se den el fierro! ¡Que se den el fierro! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva la cotorra! ¡Muévalo! ¡Que mueva el peca! ¡Que mueva el pecajo! ¡Suena la banda, señoras y señores! ¡Los nuevos amanecidos! ¡Para los bailarines y zapateadores! Último zapateo Último zapateo ¡Mueva, mueva, mueva! ¡En boca, puga tu chubaña! ¡Para los chicos de boina roja! ¡Vale! ¡Chau! 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 ¡Buenas noches, mis amigos! Dios bendiga a todos sus hogares ¡C rất �NG! ¡Nos desconectes! ¡Buenas noches, mis amigos! ¡Cróbamos, nos desconectes!